El cerebro solo constituye el 2% del peso de nuestro cuerpo, pero para funcionar consume del 20% de toda nuestra energía. Hola chicos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Belita y hoy vamos a hacer labiales de crayola. Sí, escucharon bien, de crayola, están muy padres, tienen que hacerlo. Así que vamos a comenzar. Primero vas a necesitar obviamente crayolas del color que más te gusten. Unos recipientitos para guardar tus labiales, yo sé de esas donde los abuelitos ponen sus pastillitas. Y por último, aceite de coco. Primero vas a descarapelar tu crayola. Es un poco entretenido, pero yay, sí se pudo. Después en un recipientito pon dos cucharaditas chicas de aceite de coco. Lo vas a derretir a baño María. Y después le colocas tu crayola. Y ahora tienes que esperar a que se derrita todito. Y después con mucho cuidado saca tu plato. Va a estar caliente, así que usa unas cenazas o algo para sacarlo. Lo pones en un recipientito y lo dejas enfriar. Para limpiar tu plato, usa unas servilletas. Limpia súper fácil. No lo vayas a mojar en el lavabo, mejor límpialo con tu servilleta. Después hice este color rosita. Casi no se ve bien porque la iluminación no es tan buena, pero les juro que está divino el color. Y bueno, así lo vas a hacer con todos los colores que quieras. Yo hice estos siete, incluso verde y azul. Y aquí los puse en mi piel para que vieran lo padre que se ven. Cuando se seca, quedan mate. Súper padres. Para colocarlo en tus labios vas a necesitar unas dos o tres capas para que agarren muy bien el color. Les va a encantar. Yo quedé encantada. Y bueno chicos, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Suscríbanse a mi canal para que no se pierdan los siguientes videos. Denle like si les gustó y no se les olvide seguirme en Instagram y Facebook. Nos vemos en mi próximo video.